La mesa de 8 Magazine llena, dispuesta a abrir nuestra tertulia habitual de los jueves. Me acompaña hoy María Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ana Redondo, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, iba a decir que, como siempre Miriam, pero Miriam y Mar se suelen alternar. Miriam López Márqueda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de nuevo. Bueno, justo antes de saludarles, ya saben que estas tertulias empiezan antes. Vamos a pensar en poner una pantallita durante el tiempo de la publicidad para que nos sigan también, porque la tertulia empieza antes de que saludemos a nuestros espectadores. Hoy se lo he anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de movilidad, de cuáles son los medios de transporte preferidos, más utilizados, pero sobre todo yo lo que quiero abordar es cómo conviven esos medios de transporte que cada vez son más. Hablamos de, por supuesto, el transporte a pie, queremos saber si las ciudades son amables con los peatones. Vamos a hablar de la convivencia de los coches con otros vehículos, como las bicicletas. Y un tema que no sé muy bien si denominar como vehículo o no, que son los patinetes eléctricos que se han reincorporado, que se han incorporado hace muy poco a la movilidad, pero que la verdad cada vez son más numerosos. Bueno, de todas esas cuestiones vamos a hablar. ¿Vosotras cuál es el principal medio de transporte que utilizáis, María? Yo el servicio público, el autobús. ¿Y te satisface cómo funciona? Así de forma general. A mí, de forma general, me resulta muy útil, lo uso a diario y estoy muy satisfecha con el servicio que da la ciudad y con todo, vamos, en general. Ana, ¿en tu caso? Yo, porque no me queda otra el coche, pero... y no me gusta. ¿Por qué no te queda otra? Porque el transporte público no cubre tus necesidades. Claro, claro, pero bueno, porque yo mi trabajo es en el polígono, el colegio de mis hijos está a nueve kilómetros, pues obviamente utilizar el transporte público, que sí que podría, porque a mi empresa sí que llega el transporte público, pero me supondría, pues un jaleo. Miriam, ¿y en tu caso? Pues en mi caso yo vendí mi coche hace siete años, entonces se me ha caducado el carnet de conducir y voy a pie o en transporte público. ¿Y lo echas de menos el coche? Para nada. Para nada. Bueno, la verdad es que este tema surge a raíz de la experiencia diaria, pero también porque la movilidad urbana está en la agenda del Ayuntamiento de Burgos, que está elaborando un nuevo plan de movilidad urbana, que debería haberse aprobado ya, pero seguro que llegará en los próximos meses, y que ha requerido un estudio, un diagnóstico de la ciudad, del que he extraído algunos datos para irnos ubicando. Por ejemplo, en cuanto a la movilidad urbana, todavía conviven sobre todo los peatones y los coches. Burgos es una ciudad en la que se hacen muchos trayectos andando. El 52,8% de la movilidad de la ciudad se hace a pie y la media son unos 15 minutos más o menos en lo que se tarda en los desplazamientos. Pero el 60% de los burgaleses todavía prefieren el coche como transporte y tardan una medida de 17 minutos en sus desplazamientos. Hay unos 18.300 viajes de ciclistas que van aumentando y a esto se ha incorporado también el patinete eléctrico, que es un vehículo en realidad de movilidad personal, pero que no puede ir por la calzada y que todavía su reglamentación depende de que la desarrollen las ciudades, porque pertenece a la ordenanza municipal, hay algunas ciudades que ya lo regulan, pero de momento y de forma general, como no es un vehículo a motor, no puede ir por la calzada y no necesita, por lo tanto, tampoco licencia, pero sí hay unas recomendaciones de velocidad y de uso. En general, en la mayoría de los lugares transitan por los carriles de bici cuando los hay, que esa es otra. Vamos a ver, el ciclista al final forma parte de la vida diaria de la ciudad y es algo con lo que ya convivimos, estamos incluso adaptados, hombre, hay algunos carriles de bici que francamente, tanto peatones como ciclistas hablo, porque por un lado, si un ciclista va por su carril bici, creo que los peatones también deberían de ser educados cívicamente para no ir andando ni bajarse de un autobús y atravesar el carril bici, pero luego por otro lado, yo salgo del hospital Recoletas y me tengo que frenar en seco y mirar a los dos lados, porque tengo un carril bici en la entrada, que digo yo que si se bordearía, por ejemplo, por el parque de Cruz Roja, pues ¿por qué? Pues porque al final tú sales de un hospital y no piensas que te vas a encontrar con un carril, es como si vas por una rampa y te encuentras una farola, pues no. María, esa de la cuestión que yo quería plantear, ¿vosotras creéis que es buena la convivencia de todos estos vehículos o que hay situaciones de conflicto como la que planteas? Hay muchas situaciones de conflicto, yo creo que realmente en Burgos no tenemos una convivencia buena entre peatones, ciclistas, patinetes, yo creo que bueno, primero por el tema de que no estamos concienciados, segundo porque es una población mayor en general, sí que tenemos una media bastante alta de edad. Y luego pues bueno, María dice que hay carriles bici, sí que es cierto que bueno, pues que hay trozos, que igual está mal hecho, que podría estar mejor en otro lado, ¿no? Pero bueno, también pues vas a Recoletas, ya sabes, si vas mucho o no, ya sabes que tienes que mirar, que estaría mejor hecho. Yo creo que es peligroso para el ciclista y para el usuario de... De hecho el colectivo Burgos con bici, por ejemplo, reclaman que los carriles se coloquen en la calzada, que haya un carril diferenciado en la propia calzada. Claro, como en el bulevar, de modo que no se establezca en el mismo plano a los peatones y a los ciclistas. Sí, pero ahí hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque de repente de la noche a la mañana ya no se puede andar en bicicleta por el paseo del Espolón, por ejemplo. Pero en cambio si se puede andar en bicicleta por la calle La Paloma, y por la Incalvo, y por Fernan González, ¿cuál es la diferencia? Claro, yo creo que lo que falta es regulación. No sé, o sea, no entiendo muy bien... Tendrán sus motivos, evidentemente, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención, porque yo he visto policías como paran a personas que van en bicicleta ciclistas que les han parado en el Espolón, hombre, deduzco que para informarles de que no se debe andar, no para multarles, pero... Podrían hacerlo, ¿eh? Podrían hacerlo, pues me lo pones más fácil. O sea, que eso sí, si van por Fernan González, o van por la calle La Paloma, o por la Incalvo, o por el centro histórico, no pasa nada. Miriam, decías que era necesaria una regulación. En el caso concreto del Espolón, sí hay una ordenanza municipal que prohíbe, y por lo tanto podría multarse, y de hecho se han producido algunas multas pocas, la verdad, han sido más advertencias, pero ¿crees que habría que regularlo claramente? Yo creo que la base está en que hay una regulación. Es verdad que cada vez hay más gente que utiliza la bicicleta, y va a haber mucha más gente que empieza a utilizar el patinete eléctrico, ¿no? Y creo que incluso es peligroso, porque yo ya he visto, yo me muevo mucho por el centro, y ya estoy viendo bastantes altercados entre personas que se sienten en peligro cuando pasan patinetes a toda velocidad o cuando pasan bicis. Yo creo que quizás la ciudad por excelencia de las bicicletas es Holanda, ¿no? Amsterdam, perdón. Entonces yo creo que sí que deberíamos de alguna manera ver cómo se regula allí, porque cuando tú vas a Amsterdam, el peatón es súper respetuoso con la bicicleta. Es más, o sea, cuando va el turista se da cuenta de que no hay esa conciencia, ¿no? Y allí todo el mundo prácticamente se mueve en bicicleta. Es más, preparando la tertulia, ¿no?, he podido leer que incluso allí las empresas están aportando a los trabajadores como 0,29 euros para, si cogen bicicleta por kilómetro, ¿qué hacen? Para que se sientan de alguna manera, pues, incentivados a utilizar este medio, ¿no? Entonces igual no llegará a ese extremo, pero yo creo que sí que hace falta una convivencia saludable entre peatones ciclistas y patinetes, que creo que el patinete va a ser la gran novedad de este año, porque ya no solo en adultos, sino que ya los niños están utilizando estos medios a grandes velocidades, porque yo ya veo niños con el patinete que se ha convertido en como una especie, que se sientan, van sentados y cogen muchísima velocidad, sin casco, sin nada regulado, entonces me parece peligroso, peligroso. Hay que primar la seguridad del peatón, o sea, por encima de todo, yo creo que... Y del usuario también. Y del usuario, y yo se lo he oído a los representantes de Diciemburgos. Ha habido un accidente mortal hace poco tiempo, no en Burgos, ¿eh? Sí, 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 pero ya se ha producido la primera víctima como consecuencia de un accidente con un patinete eléctrico, sí, hace un par de semanas, pero claro, porque circulaba también a una velocidad, pero a la que podrá alcanzar, quiero decir... Sí, sí, es que claro. O sea, esto es, si yo tengo una motocicleta de 49 centímetros cúbicos, pues no voy a poder pasar de 60 por mucho que le dé. Si tu coche puede ir a 160 y no vas a ir por el centro. Claro, pero te quiero decir que no sé a qué velocidad puede llegar a coger un patín eléctrico, porque yo lo... 20 kilómetros, que es considerable, o sea, es una velocidad muy considerable. Hay que ir con casco, yo creo, con 20 kilómetros por hora, está muy bien, porque te pegas un choque... Y por carriles adecuados, es decir, no pueden convivir con el peatón de ninguna manera, y si no, algún susto nos llevaremos en breve. Bueno, es que en Burgos no hay ni ciclocalles ni ciclocarriles, entonces tampoco podemos... Igual en un futuro, pues se plantea la posibilidad de hacer estas infraestructuras para que puedan convivir, porque, hombre, está claro que España y por ende Burgos avanzamos hacia una sociedad más sostenible y estamos más concienciados... Y que Burgos es una ciudad muy... Muy cómoda. Muy accesible, ¿no? Para ir en bicicleta. Sí, a mí me parece... Bueno, tú, la NK, que vas en bicicleta... Es verdad. Yo no debería dar mi opinión, pero bueno... ¿Por qué? No, mi experiencia es que es una ciudad muy accesible, pero es verdad que el carril bici no llega a todas partes, y yo, por ejemplo, no me siento cómoda yendo por la calzada. Hay muchos ciclistas que, cuando no hay carril bici, deciden bajarse a la calzada y actuar como un coche más. Te sientes en peligro. Y yo me siento muy vulnerable, porque hablábamos de la convivencia de peatones con otro tipo de vehículos, como bicicletas o patinetes, otro tema es la convivencia coche-bicicleta. Es que ese es el mayor peligro. Yo cuando iba en bici, antes de tener hijos, iba mucho en bici, iba a trabajar en bici, iba a todas partes en bici. Además, me hizo mucha ilusión, según llegué a Burgos, después de estar viviendo fuera, comprarme una bici y ir a todas partes en bici, y empecé yendo por la calzada. Y esto fue hace 10 años, que no había tanto carril bici como ahora. Y me fui por la carretera y a la altura de la telefónica en la calle Vitoria, tuve un susto muy gordo con un coche, y de hecho, el conductor, encima me reprendió qué hacía por ahí, qué por dónde iba, no sé qué. Entonces, yo le cogí miedo y empecé a ir por las aceras, pero claro, por las aceras, ¿dónde vas con la bici? Pero por la acera puedes ir si vas a velocidad teatón. Sí, 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 pero bueno, pero también hay mucha gente que le molestas. Hacen falta normas. Que le molestas, exactamente. Normas. Pero mira, Miriam hablaba antes de, ponía el ejemplo de Ámsterdam. Es que hay que empezar porque en Ámsterdam está diseñado para las bicis. O sea, es una ciudad diseñada para los ciclistas. En España, yo creo que no hay ni una sola ciudad que esté diseñada para los ciclistas. Pero tendemos hacia eso. Ojalá, ojalá, pero es que así tiene que ser. Entonces, un buen plan de educación vial, un buen plan estratégico de las ciudades, de movilidad, para que los carriles bicis, pues eso, convivan con los coches, vayan, como está hecho el boulevard, igual que está hecho el boulevard, no me digas que en la calle Vitoria no cabe un carril bici. Toda la calle Vitoria, que es la arteria principal de Burgos. Claro, que además contamina menos, más saludable, hace más ejercicio. No, no, no. La normativa en la ciudad de Burgos sobre la ordenanza de circulación, movilidad y transporte, ya se ha presentado un borrador y hay algunas cuestiones que hay que regular, como decía Miriam, pero yo creo que hay cosas que no deberían estar reflejadas porque son tan de sentido común. Bueno, pero no para todo el mundo. Educación, cuanto más básica, más regulación. Bueno, igual es ese tema. Tampoco tenemos una educación vial desde... No la tenemos. No hay esa cultura tampoco. Claro. Hombre, yo veo a más de un padre, digo padre porque son hombres, son padres, que llevan a los niños al colegio en el patinete eléctrico. Pues eso no se puede hacer tampoco. Y van a una velocidad más lenta y luego cuando se dejan al niño en el colegio van a una velocidad más rápida. Pero es un vehículo, eso también lo dice la DGT, es un vehículo de movilidad personal, unipersonal. Unipersonal. Sí, que solo puede ir una. Claro. Pues se ven en las puertas de los colegios. Sí, pero como llevar en la bici al niño delante, o sea que al final... Claro, sí. Claro, son medios que no tienen la consideración de peligrosos, pero son muy peligrosos. Bueno, afortunadamente no... Afortunadamente no ha habido ningún susto. Me gustaría dar un paso más allá en el tema de la movilidad. Hemos hablado mucho de movilidad urbana, pero también está cambiando el modelo de movilidad interurbana. Por supuesto, la red de transporte público entre ciudades y pueblos a través del autobús o el tren es algo muy común, pero ahora hay otros medios de transporte. Miriam, me estaba contando hace un momento que tú sí utilizas, por ejemplo, el Blablacar, que es un método muy novedoso, pero que es verdad, se ha implantado muy rápido y funciona muy bien. Al final, supongo que nuestros espectadores lo conocen, pero consiste en utilizar un coche particular de forma colectiva. Miriam, nos respetas un poco mejor. Sí, hay una página en la que tú puedes ver qué disponibilidad hay sobre los vehículos que tú quieres utilizar para desplazar a otra ciudad. Entonces, pues eliges, ves ciertas características del vehículo, de la persona, no demasiadas. Entonces, a mí lo que... Yo que habitualmente utilizo este medio y estoy muy contenta de momento, aunque bueno, hay anécdotas para contar, pero sí que es verdad que es necesario que la gente evalúe sus viajes, porque es la única garantía que tiene el siguiente usuario de utilizarlo o no. Es decir, si yo voy a coger un Blablacar y veo que tiene 56 opiniones positivas de puntualidad, de transporte, de conversación, es decir, que todas son sanas, ¿no? En ese sentido, lo cojo. Si veo que no tiene evaluaciones, no lo cojo. O que tiene una negativa o dos negativas, o simplemente un detalle y ya no lo utilizo. Entonces, es necesario que las personas evalúen al conductor para que el siguiente pueda de alguna manera confiar. Pero es verdad que yo creo que se basa en la confianza del conductor y el pasajero. O sea, no hay otra relación, porque ni considero que constituya competencia desleal, como puede ocurrir con otros medios, porque creo que se basa en eso, en la plena confianza entre el que lo coge y el que lo oferta. No tenemos otro tipo de transportes como Cabify o Uber o tal. Ese ya es otro tema. Claro, ahí sí que hay competencias desleales desde mi punto de vista. Es otra cosa, es profesional, esto no es profesional. Es un medio colectivo que yo creo que mi experiencia es que lo coge muchísima gente joven y funciona y la verdad es que da un buen servicio. Si yo en mi época, cuando yo estudiaba en Madrid, hacíamos un Blablacar encubierto, porque nos íbamos a Madrid tres o cuatro de Burgos y siempre decíamos, venga, ¿quién lleva el coche esta vez? Pagábamos la gasolina entre todos, así nos salía mejor venirnos a Burgos los fines de semana. Pues oye, eras estudiante. Ahora está más regulado. Y eso es compartir, es sostenible y yo creo que no le puede hacer mucho daño a... Al autobús. Ni a Alsa ni a Renfe. Yo creo que es mucho daño... Y además creo que lo que hacías vosotras, sois personas que ya os conocíais. Sí, claro, pero bueno, había veces y en cambio la diferencia con Blablacar es que tú vas a conocer a una persona nueva. Sí, pero María, vas a compartir un trayecto. Hay mucha gente, hay mucha gente que ahora yo conozco a mucha gente que utiliza Blablacar y que ya va siempre con el mismo. Sí, pero puede ocurrir o no, claro. Sí, bueno, pero que al final la cara de llamada te iba a buscarme, cogemosisimos amigos. Bueno, pero porque utilizas mucho el servicio, ¿no? Pues al final, como en cualquier otra... Pero es verdad que el modelo en general está cambiando. ¿Vosotras crees que es por un tema de sostenibilidad o porque te ahorras un dinerito en el caso de los estudiantes? Yo creo que lo primero es la comodidad. Primero, en mi caso, yo cuando he cogido Blablacar ha sido por la comodidad. Porque claro, dos horas 45 hasta Avenida de América y luego otra media hora en metro hasta Moncloa, pues... Pues... ¿Y los horarios? Si cojo uno... Sí, los horarios. Bueno, pero... ¿Los horarios? No, 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 no. Yo, bueno, a ver... Por lo menos Burgos-Madrid, que es la ruta que yo hago, no. Sí, bueno, pero yo qué sé, yo en mi caso lo primero por lo que lo cogí fue por la comodidad. No solo por ahorrarme dinero porque, claro, ves uno que te deja en Moncloa en dos horas y cuarto y dices, jolín, es que me estoy ahorrando 45 minutos y encima me deja casi en la puerta de donde voy a ir. Por ejemplo, y luego, económicamente, estoy segura de que muchos estudiantes lo hacen por ahorrarse dinero. Bueno, y luego también, yo no he cogido nunca Blablacar, pero mi cuñado, por ejemplo, es asiduo de Blablacar y él vive en Madrid. Y dice que al final, como mantienes una conversación y somos personas civilizadas, que mantienes una conversación normal, al final muchas veces incluso es, oye, te acerco hasta donde quieras. Siempre. Sí, cosa que sabes que si tú vas en el autobús, mueres en la Avenida de América y se acabó, y ahí te da tu opción de coger el servicio público que sí me es oportuno. Yo desde luego lo aconsejo, siempre y cuando haya buenas evaluaciones y que hay que confiar también, ¿no? Bueno, y hay que molestarse en hacer una evaluación para que el... Sí, sí, es fundamental, es fundamental, porque te mandan enseguida la encuestita. Sí, pero si el viaje, a veces yo me he encontrado con personas que dicen, va, no he evaluado mal porque me daba, pues un poco de corte y tal, y es que es fundamental, es decir, si el viaje, o una cosa que no te haya gustado la conversación, pues eso no tiene trascendencia, pero si el medio no ha sido desde luego... Imagínate que va deprisa o que no tiene... Claro, si el medio no ha sido... El cinturón no funcionaba. No ha sido seguro, cualquier cosa hay que evaluarlo, ¿eh? Chicas, se nos acaba el tiempo. Bueno, muchas gracias, como siempre. Os espero la próxima semana, que no es fiesta, ¿eh? Que ya tenemos ritmo de jueves a jueves. María, Ana, Miriam, gracias. Gracias a ti. Os esperamos pronto. Gracias, Eneka. Nosotros seguimos en 8 Magazine con más temas.